como estan estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Five Nights at Freddy's 1 y si les dije en este mes voy a subir Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, 5 y 6 este ya casi se va a acabar el mes lo se pero es que no tenia tiempo por las tareas y eso de mis clases online y no se si lo notan, este juego ya lo habia subido para los que son nuevos en el canal ya habia subido el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 el 6 no lo subi porque no encontraba para android pero ya esta o ya estaba no lo se pero este es diferente porque es la version 2 y la que estaba jugando quien sabe que version era pero estaba muy fea porque no tenia esto que es un locks, en fin survival kit no esta, ostras no esta este para comprarlo hola un boni, un freddy ok vale bueno pues vamos a darle al nuevo juego yo que recuerdo jugar este juego ya paso mas de un año que no jugaba Five Nights at Freddy's 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y el 6 el 6 casi no lo he jugado de hecho nada mas lo he visto en videos y ya estamos aca vamos a subir un poquito un momento vamos a quedar aqui hola hola uh i wanted to record a message for you to help you get settled on your first night um i actually worked in that office before you i'm finishing up my last week now as a matter of fact so i know it can be a bit overwhelming but i can tell you there's nothing to worry about you'll be fine so let's just focus on getting into your first night ok uh let's see first there's an introductory greeting from the company that i'm supposed to read it's kind of a legal thing you know um welcome to Freddy Fazbear's Pizza a magical place for kids and grown ups alike where fantasy and fun come to life Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person upon discovering that damage or death have occurred a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced blah 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 now that might sound bad i know but there's really nothing to worry about uh the animatronic characters here do get a bit quirky at night but do i blame them? no if i were forced to sing those same stupid songs for 20 years and i never got a bath i'd probably be a bit irritable at night too so remember these characters hold a special place in the hearts of children and we need to show them a little respect right? okay so just be aware the characters do tend to wander a bit uh... they're left in some kind of free roaming mode at night uh... something about their servos locking up they get turned off for too long uh... they used to be allowed to walk around during the day too but then there was the fight of 87 yeah it's amazing that the human body can live without the frontal lobe you know now concerning your safety the only real risk to you as a night watchman here if any is the fact that these characters uh... if they happen to see you after hours probably won't recognize you as a person they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on now since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit um... now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wired, animatronic devices especially around the facial area so you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death uh... the only parts of you that would likely see the line of day again would be your eyeball teeth and pop out the front of the mask you heard yeah they don't tell you these things when you sign up but hey! first they see the breeze I'll chat with you tomorrow uh... check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary gotta conserve power alright goodnight ok ok esa fue la llamada del tipo del teléfono eh... por cierto creo que me esta... me de... me di cuenta de que duran mas las noches creo por... en esta versión porque... ya son las 2 y ya pasaron como 3 minutos o no se muy bien tío vale pero yo digo que... pongo... música de tetris bueno cámara rápida porque... bueno no música de tetris vamos a poner... música de fantasy freddys cámara... cámara rápida en lo que... pasa la noche tal vez o en lo que pasa algo... importante así que bueno música de fantasy freddys aczy romántico ulennón alerta espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Las seis! Nada se atacó... ¡Yay! Nada se atacó una vez Bonnie Y... Una alucinación de It's me No sé si se habrá visto Tal vez no por la cámara rápida Pero bueno, vamos con la segunda noche Y guardo silencio para que escuchen La llamada ¡Suscríbete al canal! 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 3 vale Bonnie vive en mi celular cuando aparece un animatrónico no sé si se escucha el el tal vez también vibre cuando alguien me vaya a matar no sé vale ya se me vio chica Freddy me ve vale las 2 a.m. vale chico está en el comedor vale Freddy me ve otra vez vale yo creo que por voy a hacer 2 noches por video chica sigue ahí no ya se me vio yo recuerdo que cuando daban las 3 era cuando tenía 50% de batería o sea prácticamente la mitad de la noche así que si tengo 50% de batería y son las 3 estamos bien de batería viene alguien tío se acerca vale si estamos bien de batería creo que como la estamos usando es más que suficiente porque son las 3 y tenemos 60 bueno 58 bonnie ok espero que se se fue bonnie bien aquí no 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 Mony Vale Se va Bien Nos ve Freddy otra vez Porque nos ve Freddy Muchas veces Bien Se acerca a alguien, eh Pero no sé No sé quién es que escucho pasos Tío, Freddy está enamorado de nosotros o qué Nos ve a cada rato, tío Vale, Ronnie Vale, se fue Ah, no, todavía no Ahora se fue, ¿no? Ande ya, no se va No se va Vale, pero estamos sobrados de batería Sí, con que dé las 5 y tenemos 20 Este, yo creo que estamos más que sobrados O al menos es lo que creo yo Ahí está, ya se fue Sí, vamos a hacer dos noches por video Porque ya vi que se alarga bastante el video Vale, checa Aparece en último momento Vale, creo que se fue bien Así vamos a hacer dos noches por video Porque se alarga Bastante Ahí está 20 minutos con dos noches, tío O sea What? Parece que duran 10 minutos las noches Bueno Pues Lo vamos a dejar aquí Y Si les ha gustado el video Y quieren más Finance and Freddy's Den like Suscribanse Activen la campana Comenten Síganme en mi página de Facebook Y Nos Vemos Música